Fue en septiembre de 1991 cuando quedó constituido lo que conocemos hoy como la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón. Los que en adelante conoceríamos como Guerreros del Sur llegan a la primera división para el campeonato de 1992, tras la fusión emergida entre la extinta Asociación Deportiva Generaleña, que militaba en ese momento en primeras, y el municipal Pérez Celedón, que recién a esa fecha había logrado el centro de la segunda categoría al vencer en la final al Carmelita. De esta manera, los dirigentes de los dos cuadros de la zona sur se reunieron para establecer que lo más conveniente para el cantón sería un solo equipo fortalecido en lugar de dos, entre los cuales el aficionado tendría que partirse. Un día como hoy, hace 25 años, se da la histórica unión y el cuadro celeste se alistó entonces para participar en el torneo de 1992. Bajo el mando de Juan José Gámez, los Guerreros del Sur formaron un cuadro muy recordado, con figuras como Taylor Morales, Farleen Ilama, Heiner Segura, Alberto Cajeta Solano y Justin Campos, entre otros. Los generaleños cumplieron un digno papel y se adornaron del cuarto lugar en aquella oportunidad. Con los años vino la regularidad, cabe destacar que el Pérez jamás ha perdido la categoría, pero no gozaron durante los siguientes años de algún tipo de ganancia deportiva, ya que el cuadro del sur se mantuvo como un equipo de media tabla hacia abajo. No fue sino hasta la temporada 2002-2003 que se asume una postura de protagonismo, con la llegada del técnico colombiano Carlos Restrepo, el cual lleva a los guerreros al campeonato de apertura del año 2004, a esas alturas algo impensado y sorpresivo. Todo fue fiesta en Pérez de León, más no lograron mantener el nivel en la segunda parte de la campaña y perdieron la final nacional ante a la Juelense, lo que los relegó a su campeonato nacional. La hora sublime del club llegó en la apertura 2017 con el argentino José Yaconi como estratega. El equipo dio la campanada a adjudicarse la cuadrangular final y forzar a una gran final ante el favorito herediano. Tras 29 años de participar en el máximo circuito del balompié costaricense, el Pérez de León es uno de los equipos que más consolidados del fútbol nacional se encuentra, siendo su casa una de las más respetables por el sentir del equipo generaleño en el estadio municipal. Hoy el equipo generaleño se encuentra en Manteles Largos, un nuevo año de vida deportiva que se inicia para un club que tiene metas muy altas y que está dispuesto a conseguirlas por su eterno sueño de ser tomado en cuenta como otra gran fuerza futbolística de Costa Rica. La ficha fue fundada el 28 de septiembre de 1991, títulos campeón nacional en apertura 2017, monarca de tercera división en 1984 y segunda división en 1991. Debuta en primera el 5 de enero de 1992 ante el Municipal Punta Arenas 1-1 en el Hito Pérez. En el caso del primer gol en primera, Alberto Solano el mismo día al convertirle al alquero porteño Hermidio Barrantes. Balance en primera, 1.300 choques, 399 victorias, 348 empates y 462 derrotas, 1.521 goles anotados y 1.638 recibidos. Máximo goleador en primera división, Taylor Morales, 85. También técnico con más juegos dirigidos en primera fue Juan José Gámez, 206. El jugador con más partidos de campeonato, Taylor Morales, 445 choques.